Bueno, vamos a conectar, como siempre hacemos, con él, que está siempre listo, preparado, siempre tranquilo, en paz, relajado. Relájate y coopera. Francisco Sanchis con nosotros. Saludos, ¿cómo estás, joven? Ay, qué bien, porque me preparaste mentalmente. Estamos bien, Francisco, gracias a Dios, estamos vivos y en salud. Estresado, acelerado, fuerte. Hoy estoy tan ecléctico, mi amor, que sí, mire lo que tengo en la mano, el iPad. Sí, estás moderno, pero yo pensé, ¿es la misma iPad aquella? No, este es la misma iPad. No estoy moderno, mi amor, lo que pasa es que se me dañó la impresora y tuve que recorrer a esto. No, pero está bien, la tecnología. Ahora, Frank, ¿esa es la misma iPad que tienes hace varios años? Ya lo sabes, estoy loco porque entonces tú me regales un iPad nueva, el trípode y la luz de LED. Y la luz, la luz. Te tengo anotado con trípode y luz. Hay que entonces incluir la iPad. Claro, y más ahora que con ese programa diario, entonces las arcas van a crecer. Así esperamos. Francisco Sanchis con nosotros. Cuéntame, mi querido. Mira, vamos de inmediato a iniciar con que la rapera Cardi B y su hermana, Genesis Carolina, y la pareja de esta, Michelle Díaz, han sido demandadas por supuestamente insultar y difamar a unos simpatizantes del presidente estadounidense Donald Trump. El hecho habría ocurrido específicamente el día 6 de septiembre en una playa del condado de Long Island en New York. Los denunciantes son identificados como Peter Caliendo, Paulín Caliendo y Manuel Alarcón. Y ellos dicen que estaban disfrutando de un día de playa aquí y que Genesis y Carolina, la hermana de Cardi B, se les acercó con rabia, escupiendo, insultándolos y amenazándolos. Y todo porque... Pero, ¿pero por qué? Bueno, porque ellos tenían puesta una gorra, llevaban puesta una gorra que se leía el lema de la pasada campaña electoral del presidente Donald Trump a Estados Unidos grande de nuevo. Y entonces, pero tú dirás, pero en ningún momento tú has mencionado que Cardi B estaba ahí. Bueno, porque este incidente fue grabado con un teléfono celular, estos insultos entre estas personas y la hermana de Cardi B y su pareja. Y quien lo sube a las redes sociales es Cardi B. Ah, ok. El video fue grabado desde la parte de la hermana. Ajá. Entonces Cardi B lo sube y bueno, hay una gran controversia con relación a esto porque su hermana es lesbiana y ellos también acusan, Cardi B y la hermana, de que esta gente la insultaron a ella porque es una pareja lesbiana afro-hispánica, como que le quisieron denigrarlas. La cuestión es que hay que esperar en qué va a parar esto porque la demanda está puesta. Ahora hay que ver... A mí me parece... Ajá. Ajá, que hay que buscar, óyeme, las pruebas porque... Sí. Bueno, la única que existe hasta el momento según el portal de TMZ es el video que subió Cardi B y que grabara la pareja de la hermana de Cardi B. A mí me parece que el pleito, la razón del pleito, si tú me dices cuál de las dos tú crees que inició, qué razón inició el pleito, el ataque a ellos porque tenían la gorra de Trump o algo que ellos vieran en una pareja lésbica afro-latina, así sería, Francisco. Ajá, afro-hispánica, dicen. Afro-hispánica. A mí me parece que el pleito vino por las críticas tal vez del grupo a la pareja. Yo también creo eso. Y ellos se agarraron de eso porque tú sabes que Cardi B y su familia están en contra de Donald Trump porque están haciéndole campaña a Joe Biden. A Joe Biden. Bueno, vamos a ver en qué pará esto. Cardi B, lamentablemente en estos días, como bien hablaste, días pasados del divorcio, esto, situaciones que debe ir evitando Cardi B porque no se le pueden sumar tantas cosas a la presión. Como tu amigo David Ortiz. ¿Qué tú piensas de eso, Francisco? ¿Qué tú piensas de eso? Espérate, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, eso es una situación muy complicada y la verdad es que, mira, con la acusación que hace su expareja, que le hagan un examen toxicológico, la verdad es que a mí eso es lo que me da, primero me da vergüenza ajena y segundo me da muchísima pena porque al final, mira, al final y al principio, quien esté involucrado es la pareja de ambos. Eso va a quedar en las redes sociales. El hijo, el hijo, el hijo de ambos. El hijo de ambos, perdón. Y quien lo va a sufrir es él, porque se lo va a recordar la gente. Le van a hacer bullying como se estila. Bueno. Y eso es, yo no creo que hay que llegar ahí. Sobre todo cuando ha existido, supuestamente, el amor. Del amor al odio, Francisco, del amor al odio hay un solo paso. Yo no te puedo dar. Las líneas muy. Bueno, pero yo no te puedo hablar de eso, porque yo no he experimentado eso y no lo entiendo tampoco. Como una gente. Espérate, ¿qué no has experimentado el amor? De amar a una persona y de repente odiarla. ¿Y te ha pasado lo contrario, Francisco? No, para nada. No, 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 simplemente. De odiar. Oye, se terminó esa relación y cada cual siga por su camino. No, no de odiar a una persona, pero sí de esa persona, caerme mal y de repente empezarme a gustar. Eso pasa mucho, Francisco. No, no, no estamos riendo, pero eso pasa muchísimo. Cuando hay algo, una persona, no vamos a decir odiar, porque uno no es gente de estar odiando, pero cuando hay una persona que te cae pesada, te cae pesada, te cae pesada, te cae pesada, y cuando tú vienes a ver, ya ni tan pesada te cae. Es que yo creo que hay cosas, cuando una persona te cae pesada, hay cosas con las que tú te identificas. Sí. Con esa persona. Ya, ya, ya. Y entonces, como que viene ese choque. Mira, Francisco, todo va, bueno, caminando súper bien con relación a lo que va a ser la primera edición del premio, el primero de agosto, a transmitirse el 4 de octubre a través de SER TV Canal 4. Juan Carlos Salvelo, bueno, dio ya todos los detalles que la gente estaba esperando, que son los nominados. Va a ser a las 9 de la noche y, por supuesto, va a ser a través de este canal, porque es el lugar donde inició la televisión en la República Dominicana. Claro, claro. Y cada reglón... Tú sabes, Francisco, que... Ajá, tú sabes que ha sido Juan Carlos, yo digo que el más osado desde el año pasado para acá, porque con sus premios Gardo, que es el premio a la radio dominicana, y este premio primero de agosto, óyeme, cuando hay premios de más inversión que no se han podido hacer, Juan Carlos se ha tirado. La verdad es que ha sido muy arriesgado, muy arriesgado, y es un verdadero emprendedor. Ahí entra esa palabra, tú ves, porque en una época de crisis donde la gente, al contrario, está soltando muchas cosas, es arriesgarte y montarte en ese barco. Pero está bien, porque la gente está muy entusiasmada con esto. Cada uno de los renglones, hay que aclarar, por ejemplo, si es renglón contenido de variedades, cada uno de los renglones tiene nominados conductora o conductor de este programa, el productor de ese programa, y el conductor o conductora de reparto de ese programa. Y están, bueno, de variedades, el show del mediodía de Extremo Extremo, Chévere Night, Esta Noche María Estela, Me Gusta de Noche, y Pamela, todo un show. En el caso, por ejemplo, de la región norte, que nos concierne a nosotros, nos concierne en todo, pero este es como el que más nos llega de cerca, porque está, buena noche, José Gutiérrez, Francisco, muy diferente, es sin límite, el pulmón de la democracia, tú estás como conductor de programa de televisión Región Norte, y nuestro querido amigo José Ceballos, Francisco Vázquez y Mayerly Fernández están en el renglón productor de programas de televisión Región Norte. Es decir, que todos estamos ahí. Oye, doña Mayerly también, doña Mayerly también aparece ahí. Pero espérate un momentico, ¿y quiénes son los que hacen el programa, mi amor? ¿Por qué no eres tú? No, no, yo sé que sí. No, no. Exacto. Tú sabes que yo hice ese aclarando y le dije a Juan Carlos, lo que pasa es que hubo un manejo de información que se confundió con respecto al programa de radio que tenemos. Que él me preguntó quién producía el programa de radio y yo le dije que lo producía yo, el programa de muy diferente radio, pero se traspapeló, vamos a decir así, o la información se cruzó y se entendió que yo había dicho que el de televisión lo producía yo cuando es José Ceballos, realmente que lleva la producción. Francisco, finalmente chiste, chiste. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Mira el chiste. ¿Qué pasó? Espérate, 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 espérate. Espérate, antes del chiste, ¿qué pasó? ¿Por qué te sorprendió que te pidiera el chiste tan rápido? No, porque tenía como una información a mano y entonces... Pues lánzala, mi querido. No, lánzala, lánzala. Lánza esa. No, 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 no. Te estoy hablando que Tony Dandrades emplazó a Frederic Martínez y Pachá a que cese los ataques en contra de su persona. Pero esto no. Esto fue una carta enviada a través de Claudio Estefan, abogado de Dandrades, quien dijo que Tony le está abundando la oportunidad de hacer las cosas súper bien. Pero tú sabes que el Pachá, mi amor, como se dice popularmente, como que no le corte a nadie, le gustan estas controversias, porque de una vez contestó que él no se tiene que retractar y siguió abundando y diciendo cosas. A él le gustan esos canes y más ahora que está en Alofoques Radio Show. Ya tú sabes, ahí sí es verdad que es fuerte la cosa. Ya, pero bueno, nada, ellos que echen su pleito y lamentablemente qué pena ver dos profesionales de muchos años metidos en esto. Tony tratando de defender un poco lo que ha ocurrido y Frederic en esa situación de atacar y elevarse, que él entiende, le suma. Pero allá, allá él y allá Tony también haciéndole caso a Frederic. Vamos entonces con el chiste. Mira, estos son dos amigos y le dice uno al otro. Sí. ¿De qué murió tu padre? De cataratas. Y eso, lo operaron, no lo empujaron. Guau, qué cruel, Dios mío. Pero me dio un vacío en el alma el chiste. Me da risa. Qué mal, qué chiste tan malo. No, 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 me da risa, pero me da a la vez un vacío en el alma. Frank, muchísimas gracias, hermano, por estar con nosotros. Cuídate, un abrazo. Bueno, ahí estuvo Francisco Sanchis. Continuamos aquí en Francisco Muy Diferente.